Amigos de Kili Fútbol, estamos nuevamente de lujo. Hoy nos acompaña otra joya del fútbol ecuatoriano y europeo. Está con nosotros Yalmar Ramírez, futbolista, sí, del Club Elche y de la Sub-17 de la Tri. Yalmar, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Kili. Perfecto. Listo para hablar con ustedes. Gracias, gracias, Yalmar, por acompañarnos. La verdad que una alegría, una alegría tenerte. Y bueno, como hacemos siempre, Yalmar, comenzamos por el principio, porque lo que queremos es que la gente te conozca, que sepa de dónde venís, qué es de vos en la actualidad. Y el principio es que naciste en Alicante en el 2008, ¿correcto? Correcto. ¿Y qué tal es crecer ahí en Alicante, en la playa, verdad? Sí, muy bonito. Bastante turista, pero muy, muy bonito. Mucho guiño en verano, como dicen. Sí, sí. Es así, es lo que tiene. Y bueno, claramente tenés ascendencia ecuatoriana. ¿Tus papás ambos son de Ecuador? Los dos son ecuatorianos. ¿Y de qué ciudad son ellos? De Guayaquil. Ambos son de Guayaquil. ¿Dónde ahora vos estás ahí en Guayaquil? Exacto, sí. Y qué tal, qué tal, qué has conocido de Guayaquil, de Ecuador estos días, ¿te ha gustado? Es hermoso, hermoso. La ciudad de Guayaquil, muy, muy bonita. Es lindo, es lindo. Yo todavía no he tenido la oportunidad, pero invitaciones no me han faltado, así que, Yalmar, pronto seguro andaré por allá. Y contanos, ¿las costumbres en tu casa, en Alicante, se mantuvieron muy ecuatorianas? Sí, totalmente, totalmente. ¿Incluido comida y música? Comida y música, siempre, siempre, toda la vida. Qué bueno, qué grande, Yalmar. ¿Y cómo empieza tu relación con el fútbol? ¿Empezaste a jugar desde muy pequeño? Sí, a la edad, sobre los cinco años, comencé en un club cerca de mi casa, y ahí llamaba Barro Obrero. Y ahí, después de ese club, pasé a la Cruz Babel, también de Alicante, que ahí fue cuando ya me fui haciendo más conocido en Alicante, y el Elche se fijó en mí, y ahí decidí ficharme. ¿En qué año fichás por el Elche? Cuando iba a pasar a Levín de primer año. En el Levín de primer año fue mi primer año en el Elche. ¿A Levín de primer año, digamos que tenías, ¿qué, unos nueve, diez años? Sí, por ahí. ¿Y te fuiste a vivir a Elche o hacés el trayecto? No, hacía el trayecto de Alicante a Elche, sí, y lo sigo haciendo. ¿Lo seguís haciendo? ¿Qué distancia hay entre Elche y Alicante, crack? Veinte minutos. Ah, es el quita, entonces. Sí, sí. Y qué tal es, por dentro, un equipo histórico que conocemos, pero no sabemos bien cómo es por dentro el club franjiverde, cómo es el Elche. Muy, muy lindo. Muy profesional en el ámbito del fútbol, y muy trabajador sobre todo. La verdad es que en el físico nos trabaja muy bien a los jugadores, y por eso rendimos muy bien en la cancha. Está ahora en segunda división, estuvo Rasguñol Ascenso, con el ahora entrenador de la tri, ¿no? Estuvo Sebastián Pekachese. ¿Lo pudiste conocer a Sebastián o no? Sí, alguna vez lo vi por las instalaciones del Elche, sí. Pero jugaba bien el Elche, yo lo vi, yo vivo aquí en España, seguí toda la segunda división, así que tenemos esperanza para la tri, Yalmar. Sí, sí, sí. Totalmente. Hablando de juego, Yalmar, vos, ¿cómo te describirías? ¿Cuál es tu estilo de juego? Muy rápido, veloz, bastante ágil, me gusta encarar bastante, y sobre todo, potente. Siempre me gusta ir a todos los balones, y ser muy valiente a todos. Por ahí vamos, si nos mandás algún video, los vamos a ir poniendo cuando la entrevista sea publicada, para que la gente lo vea. Aprovechamos para agradecerles a todos los que estén viendo esta charla de fútbol, los invitamos a suscribirse si aún no lo han hecho, a dejar su like para que sigamos con esta saga de entrevistas que estamos haciendo a jóvenes cracks, y también a entrenadores. Tuvimos a Diego Martínez, ex entrenador de la tri sub-17, a Jafet Reyes, el portero de la sub-20, así que, ahí seguimos. Y bueno, hablando de esta gente de la tri, vos ya formás parte también. ¿Cuándo llega ese primer contacto por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Yalmar? Pues hace dos semanas llamaron a mi papá, diciéndome que querían que vaya al microciclo el domingo, y nada más mandaron los papeles al Elche, dieron el ok, y el domingo fui para allá. ¿Y qué sentiste al llegar ahí? ¿Qué sentiste al entrar? Muy hermoso, muy hermoso. Conseguir llegar a la selección de mi papá, y mía también, es algo que te llena de orgullo. ¿Cómo ves las diferencias, capaz, o similitudes entre el fútbol de Sudamérica y de Europa, ahora que lo estás viviendo ahí? Yo creo que acá es un poco más de fuerza, más que buscan el choque, buscan ir fuerte al balón. En cambio, yo creo que en Europa es más tocar el balón de lado a lado, y salir jugando con el balón. Sí, sí, los dos mundos, acá se juega mucho uno o dos toques, y allá en Sudamérica estamos acostumbrados a la pelota dividida muchas veces, que se genera por no tocar rápido. Pero está muy bien, qué bueno. Ganar los duelos individuales. Claro, qué bueno que lo diga vos, que lo estás viviendo en primera persona. Imaginamos, Yalmar, que bueno, estando ahí, habiendo vivido ya la experiencia de vestirla tricolor, ¿esto te mantiene motivado para el futuro? Claro, claro, sí, sí, totalmente. Aspiro a seguir aquí en la tri, y llegar a jugar campeonatos con la tri. ¿Tenés la esperanza de llegar al sudamericano sub-17? Totalmente. Y Yalmar, compartiste ya algunos días, posiblemente compartas más días con los chicos ahí de la tri sub-17. contame, ¿hubo algún compañero que te sorprendió por su nivel de juego? Sí, de hecho hay dos mellizos que vienen de Independiente del Valle, que me gustaron mucho, mucho. Calidad los dos, ¿no? Bien con el balón. Totalmente. Sí, yo hace tal vez seis, siete meses hice un video acerca de Holger, Quintero, donde mi apreciación es que en unos años llegará a Europa, veremos si el fútbol lo tiene, hay que ver si el futuro se lo permite, pero estoy seguro que sí, son un par de cracks, y qué buena generación se está conformando ahí con ustedes. Y hablemos también de tu actualidad, el último campeonato, temporada, lo jugaste con el cadete A del Elche, ¿y qué sigue? ¿Con qué equipo vas a estar del Elche? ¿Cómo ves la próxima temporada? jugaré con el juvenil B en Liga Nacional, pero con aspiraciones de subir con el juvenil A, si eso con el ilicitano y sobre todo el primer equipo. Claro, claro, el juvenil B digamos que es sub-17 y el juvenil A es sub-19, ¿correcto, Yalmar? Sí, pero igual también suelen subir a jugadores sub-17 y sub-18. Sí, y el ilicitano ahora ascendió de tercera a segunda ref o no? Sí, justo. Sí, sí, el ilicitano es el segundo equipo del Elche, sí, para quienes no sepan, ascendió a segunda ref, la cuarta categoría del fútbol español, y el primer equipo se encuentra en la segunda división. Y bueno, Yalmar, agradecerte y también que nos cuentes cuáles son tus metas, en un corto y mediano plazo. Además de esto que nos decías, de que querés jugar en el juvenil A, en el ilicitano, en el primer equipo, ¿qué metas tenés a nivel personal y futbolístico? Yo creo que ahora mismo cualquier muchacho de nuestra edad tiene la meta de debutar en primera, y yo creo que esa es una meta que también la tengo muy presente, muy marcada. Eso es, eso es, Yalmar. Y bueno, por último, reiterarte nuestro agradecimiento y pedirte que nos dejes un mensaje para la afición que te está apoyando mucho en redes y que seguro también lo hará en esta entrevista. Nada, que muchas gracias por el apoyo, por estar siempre ahí conmigo, y un saludo a toda mi gente de Alicante. Eso es, eso es, Yalmar. Te agradecemos un montón, les agradecemos por ver este video, los invitamos a dejar su like, a suscribirse, y nos veremos en uno próximo. Les mandamos un abrazo enorme. De gol. Yalmar. Adiós, yalmar. Gracias por ver el video.